En las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, del área correspondiente a la Guajira, a cuatro horas del municipio de Rihuacha, en los corregimientos de Juan y Medio, Tomarazón y Las Palmas, se encuentra ubicado el Centro En Educativo Sierra Nevada, institución que atiende a 846 estudiantes con un currículo flexible, incluyente, pertinente y participativo, para darle respuesta a las necesidades e intereses del entorno, la familia y la sociedad. Este centro está constituido por 14 aulas satélites que están ubicadas en los corregimientos de Juan y Medio, Las Palmas, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Mi nombre es Irina Esther Sarmiento Guerra, soy docente del Centro En Educativo Sierra Nevada, en el bachillerato de la sede Cascajalito. Qué importancia, bueno, es mucha la importancia que tiene puesto, que nos ha permitido conocer los aportes que han hecho los afros dentro del desarrollo y proceso de la independencia de nuestro país. Manejo el área de Guayunaiki, donde estamos enseñando a los niños la lengua Guayunaiki, idioma de los guajiros, y también estamos implementando la interculturalidad, ya que en este sector, pues, nosotros vivimos con muchos grupos étnicos. La experiencia, el nombre de nuestra experiencia significativa fueron los aportes de José Padilla y otros negros de la independencia de Colombia. La institución educativa se ha beneficiado mucho porque ya hemos sido reconocidas a nivel regional y nacional a través de nuestras experiencias positivas. Bueno, la institución educativa se ha beneficiado en grandes maneras. Primero que todo, logrando el reconocimiento de los estudiantes como afrocolombianos, porque en sus inicios los estudiantes predicaban que eran descendientes de holandeses o descendientes de portugueses. Pues, les ha permitido identificarse, puesto que con este proyecto hemos entendido y hemos aceptado nuestra raza negra, y han aceptado ellos este proyecto también. Bueno, un beneficio que es en la investigación. He visto que la niña se ha interesado más sobre lo que es la cátedra, sobre su conocimiento, sobre el saber ella de dónde venimos como afrodescendiente. Yo me llamo Eiris Yairi Manjarrera Miras, estudio en el Centro Unido Educativo Sierra Nevada, CEDECA Cajalita, curso grado sexto B. Pienso que pueden ser las más adecuadas porque nos permiten mayores conocimientos y mayor desenvolvimiento en nuestras actividades. Mi hijo se ha beneficiado con esta experiencia porque a través de la historia él ha aprendido mucho más de lo que no tenía conocimiento sobre nuestra raza afrocolombiana y sobre la independencia de Colombia y su bicentenario. Los alumnos con esta experiencia se están beneficiando porque se ha creado el ámbito de investigación sobre nuestra región, sobre personajes importantes como José Prudencio Padilla. Yo pienso que la forma de evaluar aquí los docentes siempre tienen en cuenta a los estudiantes, a los campesinos, a los padres de familia y a los grupos técnicos que son Guayún, Guigua, Afroguajiro, Arhuacos, Codin, Arzario. Pero también es importante resaltar que el uso o la ayuda de tecnología acá son insuficientes porque carecemos de algunos equipos todavía importantes para llegar a competir a nivel nacional con otras instituciones en este tema del actitud. Creemos que para que este proyecto, esta experiencia sea significativa, se debe trabajar de una forma transversal. Fue así como se tuvo en cuenta el ajuste del plan de estudio, como se tuvo en cuenta la misión, la filosofía de la institución. Me parece que la institución educativa tiene en cuenta los padres de familia en todos los eventos y acepta la participación de los padres de familia en el rol de la institución. Conocer la historia de nuestro país y el aporte que dio José Prudencio Padilla y nosotros hemos podido comentarle a nuestros padres sobre el aporte que dio José Prudencio Padilla en el que conocí en Colombia. En esta experiencia se logró dar respuesta a los interrogantes de los estudiantes, docentes y padres de familia frente a los vacíos que generaron un urdimbre de hechos históricos como es la decidida e innegable contribución de José Padilla en este evento desde la Marina Nacional. Esta investigación exigió la participación de todas las áreas del saber de manera transversal a partir de la planeación de actividades curriculares que requirieron de la investigación, del uso de las TIT como estrategia didáctica generadora de conocimientos socio-históricos y exterminadora de las barreras que imponen la distancia, el tiempo y la diversidad étnica y cultural. Hoy los estudiantes tienen la oportunidad de construir ellos sus propios saberes y sus propios conocimientos a partir de los procesos de investigación. Gracias por ver el video.